El trabajo que ha hecho INCITAR ha generado mejores condiciones para la convivencia escolar y también ha mejorado en algo que tal vez sea indirecto, pero que tiene mucho que ver con los aprendizajes. Es decir, chicos que al entrar en las iniciativas y al interesarse por el desarrollo de las iniciativas se han interesado luego también por mejorar en sus estudios, por tener otro tipo de inserción en las escuelas. Entonces nos parecía muy positiva la propuesta, con algunas cuestiones que tienen que ver con estas recomendaciones de simplificación de algunas rutas, como las llaman en INCITAR, la ruta pedagógica, la ruta logística, una simplificación que haga que el proyecto se implemente de mejor manera. Que logra justamente la salida de la escuela de la comunidad, la relación de los chicos, de los adolescentes y niños con los miembros de la comunidad y con los miembros de la familia. Y logra también algunos objetivos que se han propuesto INCITAR, que es empoderar a los niños y es también cambiar o por lo menos movilizar lo que serían las relaciones de poder entre niños y autoridades educativas, docentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!